Es el himno del primer viernes de mayo que sonaba Zetán, solo unos minutos en Jaca. Con ese himno acaban de terminar de revivir miles de jacetanos la victoria del conde Aznar Galíndez frente a las huestes musulmanas allá por el año 800. Y antes han recreado la propia batalla Soña Abadía y el desfile triunfal. Unas 1300 personas han participado por los desfiles del centro de la ciudad para celebrar la derrota de los musulmanes por los jaqueses. Hace unos minutos hemos podido oír el himno de Jaca, sin duda ha sido uno de los momentos más emotivos. Los actos han transcurrido con total normalidad a pesar de que ha chispeado un poquito a media mañana y como ven ahora luce el sol y cientos de jaqueses están en la calle para celebrar este primer viernes de mayo. Las escuadras de labradores y artesanos y el cortejo histórico han desfilado a primera hora de la mañana hasta llegar al llano de la victoria. Allí han cambiado los escudos y las espadas por las parrillas. Nosotros venimos de visita que somos de Elche y nada, venimos a visitar la fiesta el primer viernes de mayo y aquí está, que nos han invitado y con los compañeros. Pues a almorzar un poquito y luego preparando la victoria para subir otra vez hacia Jaca. El presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha disfrutado de este primer viernes de mayo junto a otras autoridades. Este año participan más de mil personas en el desfile principal que ha llenado las calles a pesar de la amenaza de lluvia. Todo esto lleva un trabajo importante a lo largo del año para que cada vez se consolide más y sobre todo nuestra presentación en colegios, en residencias, donde cada vez acercamos más la fiesta a todo el mundo de manera que la conozca mucho más y yo siempre digo que cuanto más se conoce la fiesta, más se quiere. El día del primer viernes de mayo yo creo que es algo que los jacetanos y jaqueses llevan en el alma y en el corazón. A mí desde el principio hasta el final estoy encantado, o sea, es un día perfecto. El conde Aznar sigue siendo el que más admiración despierta. Hemos bajado aquí hasta el llano de la victoria para defender a Jaca de la invasión musulmana. Disparos al aire para celebrar la victoria, saludo de banderas y este himno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!